Un abrazo al querido Epi, a quien me tocó saludar en el aeropuerto hace unos días regresando de Hermosillo, Sonora, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Le mando un saludo a él y a su hija. Por ahí reviso a ver qué nos tiene el querido Epigmenio Ibarra. Bueno, precisamente hoy Epigmenio con Ciro Gómez Leiva, como todos los miércoles, hace una reflexión sobre mi ley. Pero antes de que veamos a Epigmenio hablar de el que parece ser un gran error de los ciudadanos argentinos al votar, al elegir a un ultraderechoso como mi ley. Fíjese, de esos raros casos, y gráveme don David, hoy ocurre uno de esos raros casos en los que Ciro Gómez Leiva y Epigmenio Ibarra están de acuerdo. Y es gracias a Xochitl Galvez. Vea y escuche lo que dicen Epigmenio y Ciro en torno a una Xochitl Galvez que está en la lona. Voy a terminar con tu reflexión sobre Claudia Sheinbaum, que arranca muy fuerte y creo que muy bien. Sin conflictos mayores y sin conflictos a la vista. Bien en los números, creo que bien ella, con un discurso muy firme. Así arrancan las cosas. ¿Qué va a pasar el primer domingo de junio, el 2 de junio? No lo sé. Puede pasar muchas cosas de aquí entonces. Pero que arranca fuerte, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Hizo el domingo definiciones que a mí la colocan, para mí la colocan en un rango muy similar a López Obrador. En el sentido de que son políticos de una izquierda heterodoxa, casi herejes, casi herejes, desde el punto de vista del canon tradicional de la izquierda. Porque en su discurso, y a contrapelo con lo que dice toda esta derecha fanática de los comunistas, los populistas, Claudia dice, no somos populistas, no somos socialistas, no somos comunistas. Estamos por una economía de libre mercado con un estado fuerte que se imponga en la economía al ser humano sobre todas las cosas. No como mercancías, no como mercancías, como sucedió en estos 36 años de neoliberalismo, en que se economizó toda la vida. Todos los órdenes de la vida se volvieron un factor económico. Y Claudia dice, no, el bienestar, los derechos, las libertades, el alza del salario en proporción mayor a la de la inflación, la igualdad sustantiva de las mujeres, no la ruptura del techo de cristal de forma individual, sino la lucha colectiva por la unidad, por la igualdad sustantiva de las mujeres y la diversidad. O sea, una agenda muy progresista en un entorno que aparentemente es contradictorio con los ideales tradicionales de la izquierda. Vamos a fomentar la inversión privada. Vamos a fomentar las libertades. Vamos a respetar los derechos de todas y de todos. Y vamos a luchar hasta el fin de nuestros días. Entonces, después de eso, yo la vi crecer en la tribuna. Y dije, habemos presidenta. Oye, mira un poco lo que dijimos, creo que fue la semana pasada, y que tantas críticas nos mereció, de quienes decían que le habían dado un palo de piñata en un bastón de mando. Cuando coincidimos, no siempre coincidimos, dijimos, Claudia salió muy, muy fortalecida del proceso de selección de las encuestas de candidatos para gobernador, incluida la Ciudad de México, que quizá él, ella hubiera preferido, quizá, no lo sé, a Omar García Harfush, pero salió muy fortalecida. Y vele el domingo donde estaba. Y ahí estaban en primera línea Omar García Harfush. Estaba Hugo López-Gatell, estaba Miguel Torruco, estaban todos los contendientes a la Ciudad de México. Estaba Adán Augusto, y estaba Monreal, y había representantes de EBRAS. O sea, transitó este proceso inédito, y yo creo que lo que hizo López-Gatell de adelantar y abrir el proceso sucesorio, generó una politización en el país, una movilización en Morena que fue muy saludable, que incluso empujó a la oposición. Y estamos llegando a una elección presidencial, vamos a arribar en unos meses a la elección presidencial, más discutida, más abiertamente discutida. Por todos lados. Por todos lados, y eso es muy buena noticia para México. Yo coincido, yo coincido. Y sin duda, Claudia Sheinbaum arranca como puntera. Y cómo se ven las cosas hoy, noviembre, no sé cómo se van a ver en enero o en marzo. Si Xochitl Galvez, todavía no quiero hablar de Samuel García, vamos a ver qué es Samuel García el candidato. Si Xochitl Galvez no hace una campaña verdaderamente excepcional, extraordinaria, de seducción, de convencimiento de millones de personas. Algo verdaderamente fuera de lo común en cuanto a mensaje, acercamiento con la gente. O si Claudia Sheinbaum no comete errores muy graves. Hoy se ve muy difícil que Claudia Sheinbaum no vaya a ganar la elección. Más allá de todas las encuestas de 98 puntos de ventaja. Hoy, las cosas, Xochitl Galvez tendría que hacer. Xochitl Galvez y su grupo, no sé si tengan la capacidad de hacerlo. Lo veremos. Imagínense cómo estarán las cosas que hasta Ciro Gómez Leiva tiene que admitir. Que a menos de que haya un error garrafal de Claudia Sheinbaum o algo extraordinario de Xochitl Galvez, tendremos presidenta y se llamará en el 2024, puede rescatar este video, Claudia Sheinbaum.